Muy buenos días mis queridos televidentes, en estos momentos me dirijo a ustedes, soy el padre Javier Alexis Agudelo Avendaño, administrador parroquial de la parroquia Jesús Buen Pastor Tierra Linda Los Patios y me dirijo a ustedes pues dándoles ese mensaje que se requiere para vivir con mucha actitud este tiempo nuevo que se nos avecina como es el tiempo del Adviento, es un tiempo relativamente corto dentro de la iglesia pero muy fuerte, muy profundo, es el tiempo con el cual nosotros iniciamos nuevamente el año litúrgico y este año lo vamos a hacer de la mano del Evangelio de San Lucas, que teniendo claro lo que se busca a través de este Evangelio y es aprender a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, lo hacemos también dentro del contexto del año santo que el Papa Francisco nos ha promulgado, donde vamos a entrar en esa dinámica de la misericordia que el Señor tiene para con todos y cada uno de nosotros y que nos despliega a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. El tiempo del Adviento es un tiempo ante todo de espera y una espera completamente gozosa, de hecho así se traduce desde el término latino adventus que significa espera y una espera en una actitud completamente expectativa, en una actitud completamente de disposición, de hacer que este tiempo sea realmente un tiempo que nos permita como contemplar paso a paso cada uno de los momentos que se van dando hasta que llegue ese momento sublime de nuestra vida como cristianos que es el momento cuando el Señor hace parte ya de la historia del pueblo de Israel y hace parte por consiguiente de la historia de la humanidad, dando así el cumplimiento que el mismo Dios había tenido desde el Antiguo Testamento de Él mismo en persona, empezar a llamar a todos los cristianos y a toda la humanidad desde los diferentes puntos cardinales. Yo pienso que aquí está una de las claves que nosotros tenemos que empezar, con las cuales tenemos que empezar a vivir este tiempo del Adviento y es dejarnos llevar por el mismo Señor, dejarnos invitar por el Señor que nos hace un llamado completamente general, acercarnos a Él y contemplar siempre en Él este misterio salvifico. El tiempo del Adviento es un tiempo muy característico que tenemos que aprenderlo a diferenciar de lo que podríamos decir el futuro. El futuro es algo que nosotros podemos predilitar, podemos prognosticar, lo podemos trabajar, lo podemos diagnosticar, lo podemos incluso programar y eso es algo por consiguiente medible. El tiempo del Adviento no, el tiempo del Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo digamos que depende de lo que otro nos pueda ofrecer y es lo que Dios nos va a ofrecer a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso la expectación y por eso digamos la dinámica que hace parte de todo este tiempo. Como personaje central para este primer domingo del tiempo del Adviento vamos a tener al profeta Isaías. El profeta Isaías es el profeta de la gozosa esperanza, es el profeta de la alegría, es el profeta que le toca incluso en medio de las circunstancias del pueblo de Israel, invitarlos a no desfallecer, a mantenerse siempre unidos, a mantenerse siempre firmes en las promesas que Dios va haciendo en medio de las mismas circunstancias. Es el profeta que nos anuncia como la doncella empieza ya a digamos como a gestar lo que va a ser más adelante el anuncio de la Santísima Virgen María que por boca del ángel es llamada para ser la madre del Hijo de Dios. Es el profeta que nos pone a nosotros en una dinámica muy propia, en una dinámica de estarnos preparando, de estar listos para que ese momento sea para nosotros un momento siempre lleno de gozo y de esperanza. Por eso la mejor actitud para que nosotros podamos vivir esta semana del tiempo del Adviento tiene que ser que en medio de las dificultades, que en medio de las circunstancias, que en medio de toda esta problemática que nosotros estamos viviendo en la actualidad sea un tiempo que nosotros nos dediquemos de manera muy particular a digamos a entrar en esa expectación. Dios viene a nuestro encuentro, Cristo viene a nuestro encuentro y viene para llenarnos de gozo, viene para llenarnos de alegría por su presencia pero a la vez nos pone a nosotros en una dinámica de ponernos siempre en esa expectativa, en ese adventus de su segunda venida. Queridos hermanos, que el Señor siempre los bendiga, que el Señor les dé el gozo y la paz que ustedes tanto necesitan, que les dé siempre esa capacidad de prepararse con mucho entusiasmo, siempre en familia. Recordemos que la familia es precisamente el espacio vital donde el tiempo del Adviento se tiene que vivir con mucho entusiasmo porque es dentro del contexto de la familia donde Dios siempre hará presencia. El Señor los bendiga y que la Santísima Virgen María los acompañe y los guíe siempre en este camino. Hasta pronto.